Un colorcito pa' que se me vuelva loca Tengo pusi en el jacuzzi tirándome par de tusis Se lo puse, se lo corre pa' el lado Que ya se pega, yo me pego, la perreo Cae ese hoja en el puri, la golpeo Es una pam, 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 pam People, ustedes han escuchado esta canción Es lo más... Flaiste Es que no puedo creer que esta canción sea... ¿Estás maledica? Pero es que es esta canción... ¿Y cómo se llama? Así es